Yo aquí llorándote un río Lanzándome al olvido De cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones Tachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo, no, bebé Este mundo ya giró Y ahora te toca, bebé Se llore todo un río Bebé, bebé Bebé, te lloré a reventar Bebé, bebé, bebé Oh, no, no, no No tienes corazón No te vuelvo a amar Se lloré todo un río Ahora lloré a mí, bebé, bebé Ya no me busques Ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chupa, sirena Que nada en mi piel Yo te perdono, no hay rincores Solo los dolores Mi alma, no hay rincores Se lloré a mí, bebé, bebé Oh, no, 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 no No tienes corazón No te vuelvo a amar Se lloré todo un río Ahora lloré todo un río Verdad que un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, 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 no No te vuelvo a amar Verdad que un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar Llórame, llórame, llórame Llórame, llórame